Maki sale el jueves, Lambda en lágrimas, Potro se estaría burlando y los hada, gana Joker, todo esto y más Hola como están, yo soy Roger, bienvenidos en esta tardecita rica tarde de miércoles, un miércoles delicioso Pero bueno, comencemos con este tema, primero el tema de Maki, que muchos están mencionando que Maki va a ser la eliminada el jueves Yo digo que no, yo digo que no, hay una teoría que suena que, pues Maki sería la eliminada antes de Lambda, antes de Glenda Pero esto lo estaríamos descartando por lo que veremos el día de hoy El día de hoy vamos a ver el tema del Joker, vamos a ver que lo estaría ganando los hada, vamos a ver como Potro es traicionado y sentenciado Pero obviamente ese trae truco, acuérdense que el truco es salvar a Potro en último momento y de esa forma Lambda eliminado Esa teoría yo le estaría apoyando totalmente, el tema de Maki yo lo estaría descartando Si iba a estar sentenciada tal vez, si iba a estar sentenciada pero le estarían salvando Incluso acuérdate que Douglas ahí metería las manos por Maki siendo que ella eliminó a su hermano Pero bueno, ya es tema de otros videitos que ya te había dicho Pero yo me quedaría más con la teoría de que Lambda primero sale, luego Glenda y luego Maki En ese orden estaríamos viendo las eliminaciones Y un Lambda que el jueves va a estar en lágrimas, triste por la traición y va a estar enojado a la vez Mientras que Potro al parecer en plena... cuando ya lo esté en salvano Se estaría burlando, estaría riendo ¿Qué es la escena que vimos? Tú dime si realmente va a estar sucediendo de esta forma ¿O te gustaría que Maki fuera primero eliminada? También es totalmente válido Dime cuál quieres, Lambda o Maki eliminado Y por cierto, acuérdate, acuérdate que ya comienzan Ya les quitaron celulares a los hexatlóneros Ya les quitaron celulares Ahora sí ya no van a subir nada de historias ni fotos Y veremos cómo ya comienzan las grabaciones de manera oficial Ya de manera oficial ya comienzan las grabaciones Mucho se habla que la fortaleza ya se grabó y que fue azul Tú dime si realmente crees que sea cierto eso O será pura mentira Pero bueno, ven, despido de mano Un abrazo enorme y gracias por tu apoyo Y nos vemos en un próximo video, ¿vale? Te quiero mucho, cuídate mucho, bye bye Chau, chau! Chau, chau! Gracias por ver el video.